Con tres palabras ¿Ves, papá? ¿Te das cuenta cómo es una tontería? Es algo... tonto Ay, por favor, Fer, ¿cómo crees que el amor es una tontería? Al contrario, corazón El amor, el amor es el sentimiento más hermoso, más bello que existe en este mundo Es que yo estoy muy confundida, papá No sé qué hacer Me gusta un... Fabián Y, Cruz Dinos a quién elegir, no sé Ay, doña Milagro, ya vamos Ya vio qué hora es Ya deberíamos estar en el puesto de comidas Luego yo tengo que ir a la estación de bomberos y luego qué Si supiera, don Amor ¿Qué? Que ni ánimos tengo de ir a trabajar Y hacer alguna cosa que me distraiga Mientras no aparezca Juan Pablito No me lo voy a perdonar, ¿no? Ay, sí, ahí lleva razón, doña Milagros Pero yo le pido a la virgencita, abuelo, que nos mande unas noticias Que nos levante el ánimo Que seamos felices, ya, hombre, es una tras otra Espérense, espérense, nosotros tenemos algo que decirles Juanjo me pidió que me casara con él Y Leti aceptó, jefecita ¡Felicidades! Gracias Gracias ¿Y eso qué es? Ah, bueno, es que este venía ahí adentro ¿Es el serio, hijito? Muchas felicidades Gracias, virgencita, que me va a salir este muchacho Es un niño de seis meses que dejaron abandonado aquí en el parque Está muy delicada Pobre angelito Gracias, virgencita, que me va a salir este muchacho Va, hombre Bueno Hay un niño abandonado en el hospital infantil Trae una cobijita como la que aparece en el espectacular que pusieron Bueno, bueno ¿Quién es usted? No soy Bueno, no, me colgó Es que era una señora que me llamó para decirme que encontró un niño Un niño como la cobija que tenía mi hijo y que está en el hospital infantil Pero te dijo quién era, porque puede ser una broma No, no, me colgó, no sé Tranquila, puede ser una broma Y si no, y si no Yo creo que mejor vamos a ver Sí, vamos, por favor Eso está bien, vamos, vamos Marías, Marías Lo ha visto pasar, ha visto que alguien lo traiga Que traía esta cobijita, una cobijita azul Me llamaron para decirme que lo habían visto Sí Efectivamente Trajeron a un niño con una cobijita parecida a esta Permítame, voy a checar Gracias, muchas gracias Es esta Sí ¿Es la de mi bebé? ¿Es la de Juan Pablo? ¿Es la de mi bebé? ¿Es la de mi bebé? Gracias, Juan Pablo No Bueno Mi amor, apareció Apareció, lo tienen en observación No, 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 no No me han dejado verlo Voy para allá Sí, mi amor, aquí te espero Te amo, mi cielo Yo también te amo Te amo, te amo mucho Ven Gracias, estás bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, ya, ya Ya apareció Ya apareció el niño ¿Qué? 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 El pequeño Juan Pablo ya apareció Sí ¿Es en serio, papá? Ay, bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios, hija Así mismo es Ay, Dios mío Gracias Sí Ay, qué bien Sí Tan pronto se lo comuniqué a tu madre Se alegró muchísimo Y, bueno Se quedó dormida De la tranquilidad Ay, papá No sabes cuánto me alegro Sobre todo por Max y María Desamparada Aunque no deja de preocuparme ¿Quién se pudo haber llevado a mi sobrino? Pues yo estoy plenamente convencido De que fue Bernardo de Iturbide Y te juro que no descansaré Hasta comprobarlo Perdón por haberlos recibido con un comentario tan, tan privado Pero, en fin Lo importante aquí y ahora es la operación de Fer No tiene por qué disculparse, doctor Ojalá con el trato se dé cuenta de que nosotros no somos insensibles al dolor ajeno Pero, nosotros también hemos sufrido mucho El dolor es lo que más nos humaniza En fin, vamos a lo nuestro Gracias Aquí tengo una placa tuya, Fer Mira Aquí puede verse como los nervios están comprimidos A partir del accidente que tuviste Pero no es así Usted y yo sabemos hasta dónde ha llegado la perversión de su alma Tanto le asusta ¿Acaso piensa usted que no hay personas peores que yo? Sí, por supuesto que lo pienso Y rezo por todos ellos Para que algún día sean iluminados por Dios, nuestro Señor Y dejen de hacer el mal Pues entonces tiene usted mucho que hacer Reze por todos los pecadores del mundo y a mí déjeme en paz La vida no le va a alcanzar para redimir a todos los que hacen el mal En ese grupo también está usted, Bernarda Aunque no quiera reconocerlo Y Juan Pablo, a ver, ¿en qué grupo se encuentra Juan Pablo? Que olvida continuamente sus obligaciones ministeriales para dedicarse a las necesidades de su hija ¿Acaso se han borrado el resto de los feligreses? Y para Juan Pablo solo existe María Desamparada, sus problemas No cabe duda que es la soberbia la que la hace hablar de esa manera Porque no me puedo ni siquiera imaginar ¿Cómo se pondría usted si algo le ocurriera a Juan Pablo? A mi hijo jamás le pasará nada Es más fácil que primero sean lastimados otros Si lo dice por mí, le aclaro que no tengo miedo Mi alma está en paz Y espero tranquilo mi final Cuando Dios así lo decida ¿Cómo está mi hijo? Lo siento de verdad, pero el niño tiene una severa pulmonía Y no sé si... Quiero ver a mi hijo, por favor, permítame verlo, necesito verlo Por favor Bueno Bueno Mate al padre Juan Pablo 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 A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que tú